la estructura esta brutal de este peli la estructura de este auto es increíble no sé cómo hacen esta peli pero es caliente no es caliente, es difícil esta peli no sé cómo la hacen pero la sacaron de la parte donde la hacen y está bien caliente, eso tiene que saber riquísimo bueno mi gente aquí ya llegamos al Mojica vamos a ver nuestras impresiones por primera vez entrando para este hotel nos vemos en el próximo video bueno mi gente tienen aquí en el Mojica Sun tienen Krispy Kreme y las personas tienen Krispy Kreme como pueden ver yo podría probar la Buston Cream que me gusta mucho voy a probar la Buston Cream, no sé si tienen no sé si tienen, no sé si tienen pero creo que vamos a ver creo que Krispy Kreme tiene esta oferta de que si tú estás vacunado con las dos vacunas te da una dona gratis yo voy a ver si eso es verdad si te vas vacinas si tienes vacinas vas a tener un rubio de donut una barra de venta en la barra de venta de venta o una barra de venta o una barra de venta tres ¿as tu hago? tengo tu carta ok entonces keep going straight y vas a ver una pasta vena hasta tu izquierda ellos nos tenemos vamos a ver vamos a ver Voy a probar un poco más tarde, lo tienen mi gente, si usted está vacunado, o las dos vacunas, le dan una dona gratis, y voy a aprovechar para pedirme la boston cream ahí. I'm gonna take advance of that, and I'm gonna order the boston cream, so, let's get it! I mean at the beginning I wasn't that impressed of this casino, but now this area here looks amazing, al principio no estaba tan fascinado con este casino, pero esta parte que está aquí estaba brutal. La estructura está brutal de Tebeli, the structure of this auto is immense. Ahí tienen el check-in para el hotel, they have the check-in over here, hotel check-in, and they have kind of like a lobby, hotel lobby over here. Tienen como el lobby del hotel aquí, unas fuentecitas ahí bien nice, have some fountains in here, very nice structure, la estructura brutal. Very nice hotel, very nice. Very nice. Y nada, después de ver toda esta estructura, after we see all these structures of this hotel of the casino, vamos a buscar la bonita, esa gratis, señores, todo para buscar una dona aquí en Nohigginsome, ¿ustedes saben lo que es eso? All this is just to get a free donut at Krispy Kreme, para coger una dona gratis al Krispy Kreme aquí, así que, jajaja tienen esto, hay que decirte bueno, honestamente, realmente estaba en el área, nunca había venido a este hotel Mojiginsome, aproveche para tomar esa oferta de la dona gratis al Krispy Kreme, ya que tiene un Krispy Kreme aquí chicos, yo estaba en el área, así que nunca he estado aquí en este Moteo en Casino, así que estaba curioso de cómo se ve este casino, así que vine aquí para tomar el avance de la oferta de Krispy Kreme tienen un Krispy Kreme aquí en el Mojiginsome, así que voy a tomar el avance de eso también tienen un restaurante de Michael Jordan, aquí aquí también tienen un restaurante de Michael Jordan, no sé cómo es si es caro, si es barato, tampoco lo voy a averiguar tampoco lo voy a averiguar, jajaja no sé si es caro o si es caro o si es caro o si es caro o si, pero no voy a intentar verlo, quizás otro día muy bien, eh tal vez puedo venir aquí y hacer un review de comida posiblemente puedo venir aquí a hacer un review de comida algún día es un día bueno, mi gente, ya tengo la dona Les digo que no era la dona que yo esperaba Yo esperaba pedir una Boston Cream Y pues la vacuna del COVID Simplemente tiene que ser una dona glaseada Ok I thought it was going to be the Boston Cream Donut But I guess the COVID vaccine Free Donut Is a glazed donut You don't have any option To pick whatever you want Just to give you a little donut Whatever they have Now this glazed donut Jesus It's out of the I don't know how they do this No, it is warm I mean, it's not warm It's hot Esta dona, no sé cómo la hacen Pero la sacaron de ahí De la parte donde la hacen Y esta bien caliente Eso tiene que saber riquísimo It has to be delicious right now Miren esto Miren esta bonita señores Uy, se ve jugosa Oh my God Jesus Esto está brutal gente Miren El que le gustan las donas glaseadas Si usted se las come Acaba de sacar Como esta dona Uy, usted se va a comer 20 donas Fácilmente You like glazed donuts Guys Out of the fries Or out of whatever How they do it How they bake this donuts And they fry it I used to do donuts Like that And we used to fry it Fry that But I don't know how they do it here But Man, this thing is Delicious esto es lo increíble posible se derrita en tu boca mira lo que brutal yo me pedí una Boston Cream esta es la Boston Cream para los que no sepan this is Boston Cream for those who don't know it has some cream inside we are going to eat it later on should I? diablo esa Dona Graciada es tan brutal yo les voy a ser sincero, a mi no gusta la Dona Graciada yo les voy a comer no es que sea no antes no es que esté comprando Dona Graciada en la Quintana o hay lugares donde vender Dona pero esta Dona esta brutal, brutalmente y acabo, ahorita voy a hacer chach un Dona hermoso, un Dona hermoso un Dona hermoso y yo me voy a comer como 20 de ellos un poquito de momento a mi gente como les dije no me pude resistir y tuve que comprar dos Donitas más no me pude resistir y tengo que comprar por lo que más ellos trajeron el frío yo vi como lo hacen es como un pello y le puso en el frío y luego el frío trae la vuelta y lo ponen en el pello y luego lo ponen vi como lo hicieron, la frío la mandan con una correa meten al feidol el feidol la saca para atrás ponen la correa y de ahí le gustan en la seada digo que no soy amante de esto pero esta brutal brutal, brutal me encanta la Dona botón la crema picambi la botón crema por el time mmm 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 fueron 3 Donas aquí como agua de verdad que el Chris Pippin sabe lo que hace porque y si te damos una gratis pero esto va a terminar comprándole más de una y si te sepa no 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 Si vienes a Mojiga y Son, vienes a la big store, eso es lo que hacen de la big store. Vienes a Mojiga y Son, Hotel y Casino, vengan a la tienda, porque ellos tienen tres tiendas aquí de Krispy Krispies. Tienen tres tiendas aquí, para encontrar la big store. ¡Suscríbete al canal!